Así funciona el mundo. ¿Cómo está dividida la riqueza en el mundo? Hoy se habla mucho de la desigualdad y que el 1% de los más ricos tenga mucho más que todos los demás. El discurso está focalizado en los Estados Unidos, mientras que la situación de la desigualdad es peor a nivel global. Estos son una serie de resultados de investigaciones realizadas sobre fuentes confiables, como por ejemplo las Naciones Unidas, mientras resulta que la situación está totalmente desbalanceada en los Estados Unidos, la situación es peor si se mira el mundo entero. Comencemos por este gráfico que representa una distribución perfectamente equilibrada de las riquezas entre todas las personas vivas en 5 grupos, todos iguales entre ellos. Veamos ahora cuánto posee cada grupo respecto al otro. El 20% más rico tiene el 94% de la riqueza y el 80% restante no tiene prácticamente nada, solo el 6% del total. Incluso a la mayoría es difícil verlos en el gráfico, mientras que el 2% entre los más ricos tienen más riquezas que la mitad del resto del mundo. Miremos el gráfico de otra manera. Tomemos el total de la población mundial, 7.000 millones de seres humanos, y reduzcámosla gráficamente a 100 individuos que los representen a todos. La gente más pobre está a la izquierda, la más rica a la derecha. Veamos ahora cómo está distribuida la riqueza mundial, 223.000 millones de dólares. La gran mayoría de la gente no tiene prácticamente nada, nada para pagar la educación propia y de sus hijos, o para pagar su salud y medicinas esenciales. Mientras que el 1% de la población, los más ricos, acumularon el 43% de la riqueza mundial. En la base, el 80% de la población disponen del 6% del total para distribuirse entre ellos. Pero ni siquiera eso muestra a los extremos que ha llegado la situación. Las 300 personas más ricas del planeta tienen la misma riqueza que 3.000 millones de personas más pobres de la Tierra. En otras palabras, un grupo de personas que caben dentro de un avión de medianas dimensiones, posee más riquezas que la población entera de la India, China, Estados Unidos y Brasil, todos juntos. La diferencia se ve también geográficamente, con una diferencia siempre mayor entre las naciones más ricas y el resto del mundo. Durante la mayor parte de la historia, las cosas fueron mucho más equilibradas. Hace 200 años, las pocas naciones más ricas eran tres veces más ricas que las naciones más pobres. Al final del colonialismo, en los años 60, eran 35 veces más ricas. Hoy, son 80 veces más ricas. Las naciones más ricas buscan compensar esta situación ofreciendo ayuda a las naciones más pobres. Cerca de 130.000 millones de dólares por año, que es una cifra importante. Entonces, ¿por qué la desigualdad continúa creciendo? Uno de los motivos es que las grandes corporaciones extraen de las naciones pobres 900.000 millones de dólares anuales basados en la especulación y la manipulación de los precios del comercio internacional. Además de esto, las naciones más pobres pagan 600.000 millones de dólares anuales por préstamos que son pagados más de una vez. Además, están los recursos que las naciones del sur pierden por normas internacionales sobre el comercio totalmente injustas impuestas por las naciones ricas que les permiten tener acceso a nuestros recursos. Los economistas de la Universidad de Massachusetts calcularon que esto le cuesta a los países pobres otros 500.000 millones de dólares. Si se pone todo junto, resulta que todos los años fluyen 2 billones de dólares, es decir, 2 millones de millones de dólares desde los países pobres a los países ricos. Las naciones ricas aman decir que están ayudando a los países pobres a desarrollarse. Pero ¿quién está realmente ayudando a quién? Eso hace pensar que hay cosas profundamente equivocadas en las reglas de la economía global. No puede ser justo que la riqueza de nuestro planeta se haya concentrado en un número muy reducido de personas. Este no es el mundo que queremos. Se puede y se debe luchar para cambiarlo. No alcanza con quejarse.